Y de pasos dos para Rago también, estamos, arrancamos mal el año. Arrancaron bien la temporada de pila de ustedes. Ay, 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 ataca ahora Peñarol, señores, largo pase que viene buscando en la zona de la Quintana, se la pica a Rojet, golazo, sale, gol, 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 más que gol, golazo de Peñarol, Ignacio La Quintana, un pase bárbaro a las espaldas de Camilo Cándido que le dio la proyección en velocidad al número 25 del equipo Carbonero por la Tribuna América, salió Garlo Rojeti con una elegante vaselina, marcó la apertura del score, ocho minutos jugamos de esta primera parte, Peñarol pega primero, el mancha uno nacional, cero, Ignacio La Quintana, una elegancia por arriba. De Paisandú llegaron las noticias, con velocidad la Quintana por afuera, con velocidad la Quintana ocupando los espacios y aprovechándolos, y allí la salida de Rojeti, una salida que fue sin tornizón, la inteligencia de la Quintana para tocar la pelota, la corrida de Cándido desesperado para sacarla, pero la pelota besó las mallas, gana Peñarol en el arranque de la temporada, en el primer clásico del año, pega primero el mancha. Seguinos en las redes, arroba futbol club huy. Perdóname Sofía, el centro, gol, 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 gol. De Peñarol centro que vino Se durmió todo el fondo de Nacional Por parte de Cándido Y me parece que nuevamente apareció Ignacio La Quintana en la faceta aérea A las espaldas Del número 6 Camilo Cándido Comienza ganando Comienza gustando Y poco más, casi comienza goleando Peñarol 2, Nacional 0 Ignacio La Quintana chiquitito Pero con potencia por arriba Intratable La Quintana Intratable el Sanducero Intratable el Petizo Ahora, que mal que vuelve Nacional Que mal retrocede Nacional Nadie estaba viendo Nadie estaba viendo que por detrás En el segundo palo Aparecía La Quintana Que mal parado, que mal parado Nacional Pero además de eso Que dormido el bolso Que dormido en la saga Gana Peñarol 2 a 0 en el amanecer del partido En los primeros 10 minutos Peñarol 2, Nacional 0 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUY Está relatando Rodrigo Díaz En Fútbol Club Muy bien señores Por ahora estamos Con este partido Que va por ahora Con este resultado parcial 2 a 0 Para Peñarol Internacional Tiro libre 15 minutos con 20 segundos Que va a ejecutar finalmente El equipo tricolor Arco de la tribuna Colombes Vamos a ver Todavía qué es lo que está sucediendo Porque va a ejecutar el equipo tricolor Hay una cámara o algo tirado Hay un asistente que se pone atrás del arco De Tiago Cardoso En la Colombia seguramente Por alguna situación Que se ha caído Bien el centro De Fagundes Cabeza ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Emanuel Echiclo Tiene el centro Al primer palo De Fagundes Anticipa el 9 Que quiere hacer Que no extrañe el bolo Suárez Responde rápido El equipo de Ziriki Que se pone en partido Cuarto de hora De este primer tiempo Si así son los clásicos de verano Dámenos todo el año Peñarol 2 Nacional 1 Se pone buena la noche Cardoner Históricamente El golpe de cabeza Era el arma de Peñarol Ahora la aprovecha Nacional El centro Muy bien servido El aprovechamiento El adelantamiento Ahí metió la cabeza al bolso Para meterse en partido Para que Peñarol no se endulce Para quedar cerca Para que esté vivo el clásico Que lindo que arrancaron Che Nacional y Peñarol Nos están regalando De esos clásicos Que tantas veces hemos vivido ¿Dónde? ¿Dónde se tienen que jugar? En el Estadio Centenario Probó Nacional Rebotó en la barrera Volvió a probar La sacó Tago Cardoso Volvió a probar Nacional Y la sacan al córner Y ahora señor En la ejecución Que va a ser Desde la Tribuna América Contra la Tribuna Colombes Vamos a ver Le va a pegar Fagundes En la pelota Busca Nacional Repetir la fórmula Del primer gol Busca el empate Fagundes Centro cerrado ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol! Pero ahora La carga Que fue intensa En el primer palo Y Hernán Menosé En contra Terminó colocándola En el ángulo superior Derecho de Cardoso Travesaño Mediante Empata el partido nacional 36 minutos De esta primera parte 2 a 2 Precioso Superclásico de verano Está divino el clásico Nacional De arriba Nacional Metiendo Pechera Por alto Nacional Nacional con la pelota quieta Empata el clásico Están en tablas Había mejorado el bolso Sí Había bajado Peñarol también El partido está divino El partido tiene Todos los ingredientes Ahora Igualados No como el comienzo Porque los dos Tienen goles Pero están en tablas Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Me voy a invertir el orden Primero por Peñarol Mateo Madruga Bueno las sensaciones En el banco Mate de Alfredo Arias Con este Momento de tanda de penales Cuando van los arqueros Hacia la tribuna Amsterdam Los comentarios Mate Por lo menos Las primeras sensaciones De la tanda de penales En Peñarol Muy tranquilo Muy confiado Al técnico Alfredo Arias Confiando plenamente En Thiago Cardoso Que Estuvo Una muy buena Actuación Cada vez que Le tocó Atajar penales Y bueno Confiando En sus jugadores Para poder Llevarte Este clásico Neumáticos Millán 32 años Trabajando Con las mejores Marcas Pirelli Mitaciani Representantes De Neumáticos Keter Millán 33-60 Carlos María Ramitlo Y Valleberra Se abran Ruta 5 El camino Fouquet 32 años De Neumáticos Millán Menón Se va a arrancar Pateando para Peñarol Señores En esta tanda Rápido Sofi Un comentario breve Cómo lo toma Nacional Esta tanda de penales Pensando En lo que han sido Los partidos Amistosos Yo creo que Es lo que menos Le favorece al equipo Tricolor Porque ha perdido Todos los amistosos Desde el punto penal Si bien Ha llevado A todos los partidos A un empate Y pensando también En lo que Cómo había comenzado El partido Fue algo bueno Para el equipo Este link Hay que ver Qué pasa ahora Vamos a ver Señores Le va a pegar A la pelota Finalmente Hernán Menose Primer remate Del tiro de penal Para Peñarol La carrera Para Hernán Menose Arco de la tribuna Amsterdam Allí se van a rematar Los penales Lo habilita El número 3 Hernán Menose Que se marcó Un gol en contra En esta jornada Corta carrera De Hernán Menose Remato Gol de Peñarol Hernán Menose Balón que fue Al ángulo superior Izquierdo Gana un acero Peñarol Buen remate de Menose Se tiró para un lado El arquero Fue para el otro La pelota Buen remate Gana el carbonero Neumatico Millán 32 años Trabajando con las mejores marcas Pirelli Invita 100 Y representantes De Neumatico Millán 3360 Carlos María Ramírez Y Le Pagio Berres Ahora en ruta 5 De Camino Fouquet 32 años De Neumatico Millán Va a venir el remate Señores Para el equipo de Nacional Le va a pegar finalmente El numerado con el 9 Estamos hablando De que será Manuel Cicliotti Quien tenga la responsabilidad De igualar parcialmente Esta tanda de penales Que por ahora está ganando Peñarol 1 a 0 Recordemos que en el partido Comenzó ganando El Mirasol por dos tantos Contra 0 Y posteriormente Logró empatar En Nacional El partido Manuel Cicliotti también De pierna derecha Le va a pegar Tiago Cardoso Va a hacer finalmente Pailoteando para un lado Y hacia el otro Buscando Mantener la ventaja Para el equipo Mirasol Le va a pegar Cicliotti Bucal empate De Nacional Habilita Jimmy Álvarez Y por lo tanto El goleador argentino Que marcó un tanto En los 90 minutos El del descuento parcial Para Nacional Corta carrera Arrebató Golazo Golazo De Nacional Emanuel Cicliotti Le rompió el ángulo Superior derecho A un Tiago Cardoso Que se quedó al medio Está un a 1 Cardoner Tremendo zapatazo Pero además Tiago Cardoso Levantó la mano Como diciendo No me fusiles Pero sí Lo fusiló Empato Nacional Puertas Ventanas Rejas y más En Blanco y Espino Lo soñás Lo encontra General Flores Y Blandengues Ahora también En Maldonado En Aberturas Y más Blanco y Espino Lo soñás Está Vamos a ver Señores Le va a pegar A la pelota Finalmente El equipo De Peñarol Remate Que va a venir De Piernasurda Es el número 24 El juvenil Mancilla Corta carrera Para Mancilla Sergio Rochete Espera la ejecución Del surdo Hombre Carbonero Mancilla Corta carrera Remató Golazo De Mancilla También Alto al ángulo Superior izquierdo Estos está 2 a 1 Martín Algunos dicen Que no hay golazo De penal Hay golazo De penal Este es uno Gastón Pereiro Con la responsabilidad De volver a empatar Esta tanda de penales Saludo enorme Beso grande Para Lito y Paraida Que están como siempre Prendidos en la emisión De Fútbol Club A través de todas Las plataformas En este momento Va a venir la ejecución Que va a hacer Gastón Pereiro Es el número 20 Del equipo tricolor Tiago Cardoso Que algo le dice Al surdo de Nacional Por ahora No hay mayores novedades Para este remate Que va a ejecutar Gastón Pereiro Habilita al árbitro Del partido Jimmy Álvarez Y por lo tanto Gastón Pereiro Corta carrera De pierna surda A rematar Cardoso Tiago Cardoso Muy tutubeante El remate Finalmente De Gastón Pereiro 2 a 1 Peñarol Gran tapada De Tiago Cardoso Se estiró Y la sacó Era la ficha Era la figura Lo erró Tenés en prece Que este Picard Tu venta Está ofreciendo envío Flex en el día Somos los que Está buscando Districat Serie de logística Y compromiso Para tus envíos Districat Movemos lo que importa Le va a pegar Sebastián Rodríguez Tercer penal Puede sacar dos De ventaja El equipo de Peñarol Es un hervidero Al estadio centenario De Montevideo Vamos a ver Le va a pegar Finalmente a la pelota Sebastián Rodríguez De pierna derecha Bay Rodríguez Carrera corta También para el ex hombre De nacional Sergio Rojet Que está en el arco Esperando detener el remate Le va a pegar Finalmente Sebastián Rodríguez Habilita al árbitro Sebastián Gol Peñarol Arriba al ángulo Superior derecho Saca dos De ventaja Es un golazo otra vez La pudrió en el ángulo La colocó bien arriba Para el otro palo Fue Rojet Por ahora Peñarol Saca dos de ventaja Ahí está Bien cerca de ganar La Venancio Ramos Smart Drone Servicio técnico A la electrónica Te brindamos una solución Rápida y segura Cambiás de pantalla Y batería en el día Mientras esperás Te invitamos un café Nuevo Palmino 1708 094 78 26 51 Seguinos en Instagram Smart Drone Punto Uy Sergio Rojet Con la responsabilidad Señores Si no puede detenerlos Hay que convertirlos Tiago Cardoso Contra el eposte Zurdo Juego psicológico Contra arqueros Contra el palo Zurdo va Cardoso Sergio Rojet Que busca poner otra vez Gol De Nacional Sergio Rojet Demasiado juego psicológico De Cardoso Pero contra Rojet No pudo 3 a 2 Está el partido Gran remate Del chino Rojet No Cardoso Sea Cardoso No imite Arqueros extranjeros No haga las pavadas Que hace el que es Campeón del mundo La bombona Recarga de garrafas De 3 y 3 kilos Enviamos a domicilio Estamos en Camino Carrasco 42 55 Esquina Isla Gaspar Abierto de 8 30 19 horas Consultas y pedidos Al 2507 9199 096 533331 La bombona Va a venir señores El remate Entonces para el equipo De Peñarol Es el cuarto tiro Le va a pegar El mercedario Menchenco Rojet Que lo conversa El juvenil Tiago Cardoso Que no quiere verlo Vamos a ver Quiere sacar Match point Peñarol Menchenco All De Peñarol El mercedario Menchenco Con clase Con autoridad Altura Media palo Derecho Match point Para Peñarol Si señor Gran remate Bien ejecutado Peñarol Ha tenido Claridad Contundencia Firmeza Nacional Solamente Errado 1 Y está a punto De perder otra definición Por penales Barrio Tricería Tropical 2 Chivitería Pizzería La Melchun Enviamos a domicilio Sin cargo Estamos de 10 de la mañana A 0 horas Los esperamos En Grecia y Holanda Teléfono 2-300-2-87-72 Y los ejecutantes Ya están en este momento Alfonso Treza Para Nacional El Floridense Le quiere dar Una vida más Al equipo de Silinki Tiago Cardoso Quiere llevar Para los aromos La Copa Venancio Ramos Todavía no habilita El árbitro del partido Estamos hablando De Jimmy Álvarez Que ahora sí Da la bendición Para que Treza Le pegue de pierna derecha Tiago Cardoso Quiere hacerse gigante En el arco de Amsterdam Chifla toda la tribuna Carbonera Y ahora sí Alfonso Treza Va Está 4-2 el partido Tres ¡Gol! 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 Esperamos en la atención De siempre Seguimos en Instagram Panadería Marcela Va a venir señor En la ejecución Por parte de Bentancur Aquí está el número 11 Rubén Bentancur Que busca lo que puede ser Porque no La victoria de Peñarol Segundo match point Para el equipo Mirasol ¿Quién le va a pegar? Rubén Bentancur Pierna derecha Sergio Rollet Que busca darle La vida final a Nacional Habilita el árbitro Jimmy Álvarez Y por lo tanto Va a venir el remate Por parte de Bentancur Corta carrera del salteño Bentancur Pegó en el palo Pegó en el palo Pegó en el palo Zurdo Y Nacional Lo puede igualar Lo erró Bentancur Lo quiso asegurar tanto Que le da una vida Más a Nacional Sí Lo quiso afirmar Le pegó fuerte Firme La pelota dio en el palo Y Rollet Miraba como diciendo Salvame Y lo salvó GR Frenos De todo Frenos para su vehículo Reparación y repuesto Para todas las marcas Trabajos en el día Te esperamos En la pase esquina Hermanos de Ambaceno 29-29-13-51 Somos GR Frenos Le va a pegar Fagundes A la pelota Y Nacional Que estuvo Levantando Dos match point Por parte de Treza Que la mandó a guardar Bentancur Que lo erró Y podemos ir al Matamata Es ahora Finalmente Fagundes Y Matamata Cardoso Y gana Peñarol Veremos qué pasa Le va a pegar finalmente El número 10 Será Franco Fagundes Con la responsabilidad Pierna derecha Habilita el árbitro Fagundes Que va a remato Pegó en el palo Ganó Peñarol Pegó en el palo Ganó Peñarol Pegó en el palo Ganó Peñarol La quiso colocar En el ángulo superior derecho Y en el palo Pegó la pelota Quizás Esa es ironía Del destino Cardoner Los dos jugadores de Nacional Con mejor pie Fallaron desde los 12 pasos Y por lo tanto El primer clásico Es carbonero Sí El primer clásico Es para Peñarol El error de Fagundes Esa pelota Que pega en el travesaño Termina dándole el título Termina dándole la copa A Peñarol Lo importante Es lo que se llevan Los entrenadores Lo que pueden sacar De conclusiones Si el equipo de la competencia Si el inscripción Sigue sacando la conclusión De que desde el punto penal Nacional Cada vez Que ha tenido que definir Ha perdido Y eso No es positivo Pero de todas formas Se puede llevar Que en su momento Rebuntó Que apareció el equipo Que apareció la vergüenza Por el lado de Peñarol Que tuvo un arranque notable Que es un equipo Que tiene claro Por lo menos Algunas líneas futbolísticas Que ha dejado Plasmadas en la cancha Pero que tuvo que pasar Por un partido Que le remontaron Y donde su defensa Ha sido El punto más flaco Ese es el trabajo Que tendrá Arias El trabajo que tendrá Sielinski Es el de seguir Armando Estructurando Acomodando El equipo